Armando Corbala, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo siento una debilidad por Armando, no solamente como futbolista, sino como persona además con su familia, y lo quiero decir así. Armando ha pasado 7 años ya, 7 temporadas. Viste aquí, eres un baby, pero viste aquí el baby, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Te recuerdas? Sí, me acuerdo yo que tenía 22 años y venía ha sido del Valencia. Y además esta temporada habéis tenido muchas bajas de lesiones y tal, de la duración. Y bueno, pues en cuanto salió lo hicimos, porque sé que yo ya había escuchado hablar del River, ¿no? Y de lo que significaba también aquí en el fútbol del País Vasco. Y bueno, pues creo que fueron, a pesar de lo que al final nos ha conseguido objetiva temporada, para mí personalmente me marcó mucho y siempre ha sido un sitio donde la gente que aprecia y la gente que tengo vida, lo sabe, que siempre quería volver. Y bueno, pues este año ha sido la oportunidad y aquí estoy. Cuando estás en el freestyle, en esa primera época, para hacer un poco de historia, de 17 temporadas, y te dicen, ¿quieres venir? Me imagino que tendrías más ofertas para ir a más clubes cedidos. ¿Quieres venir al sexto? Pues igual lo primero que hiciste fue, aunque miras oído futurísticamente, en uno del sexto del River, igual miraste ese adema, ¿para dónde cae esto? ¿Qué hablas de 17 años? No, a ver, yo cuando me lo dijeron, pues bueno, era una buena oportunidad para mí, ¿no? Porque al final yo era mucho joven, era segunda vez, y también tenía que jugar un poco. Y no, me lo pensé, así que es verdad que tuvo que ser muy rápido, porque fue al final de mercado, porque prácticamente yo creo que llegué aquí un 29 o 30 de enero, y llegué un miércoles, un jueves, y el fin de semana ya jugábamos partidos, que me acuerdo de más que me danza murio. ¿Qué ha cambiado, Armando? ¿Se ha cambiado algo a todos los niveles, bajo tu óptica, bajo tu visión, de aquellos estadounidenses de 17 temporadas, o deportivamente, socialmente, no existen? Me han hecho esa pregunta ya varias veces, y al final yo sigo contando la misma magia que tiene el campo, el estadio, lo que se respira cuando llegan, ¿no? El jugo de verdad, y sobre todo la gente que cuando yo estuve aquí sigue estando, ¿no? Que para mí, pues bueno, gente que aprecio mucho, como estaba Fernan, Javier Alonso donde estaba, estaba el Presi, estaban todos, y bueno, me hicieron muy fácil y ahora también, así que ya sabes que les tengo mucho aprecio. ¿Estás contento de haber reconocido de su nombre que te ha reconocido por parte de la ciudad? Sí, siempre me ha mostrado el apoyo, siempre he sido un hombre que me han querido, ¿no? También en la primera etapa, y bueno, ahora espero que también, por lo menos, que estén orgullosos de lo que intento aportar cada día que hay en el campo. Bueno, eres uno con los valores de los hombres fijos del equipo, ¿no? Además, eres muy fantástico. Bueno, soy más medio que central, pero me tengo que adaptar a lo que me pida el míster, y sí que es verdad, pues bueno, que él me está dando la confianza y yo pues trato de devolverla, ya no solo en el fin de semana, ¿no?, en el campo, sino en el día a día, en el vestuario. Pues, al final soy una persona que soy de los veteranos, aunque tengo buena edad aún, pero bueno, es lo que hay y pues intento ser importante también dentro del vestuario con los compañeros. Luego hablamos un poco, Armando, del mes de noviembre, pero ¿cuál es la explicación, bajo la óptica de un futbolista, en este caso tú, para explicarse un poco la marcha del sexto, ¿no? Ahora estamos un poco remontando la lombra del mes de noviembre, pero al final, es un problema de adaptación a la categoría, de que es una categoría, bajo mi punto de vista, una segunda encubierta, con mucho nivel, con equipos que son transatlánticos en cuanto al presupuesto y demás. Sí, a ver, creo que ha subido mucho el nivel con respecto a la segunda de toda la vida, ¿no?, lo que tú lo has dicho, al final es una liga que está más cercana a lo que es el fútbol profesional en la segunda división, que lo que es la segunda de la que siempre había ido. Y bueno, pues al final has hecho un equipo nuevo, un equipo que la gente tiene que acoplar, al final esto es como un puzzle, ¿no?, es un engranaje que antes tarda un poquito en generarse todo que vaya a la mejor manera, pero si te fijas bien no solo eres, es el River, es en general casi todos los ascendidos, al principio puesto un poquito, y bueno, pues a nosotros nos ha costado lo que ha sido el inicio, creo que también igual teníamos un bloqueo así mental de que llegara esa primera victoria que nos diera un poquito más de libertad jugando, de esa confianza de que la gente se atreva, o sea, que no me ha cogido ahí dentro, y bueno, creo que se está viendo poco a poco, y es la bienestar y ser conscientes de que de aquí hay que ir para adelante y seguir sacando resultados. Eres joven, ¿no? Te lo has dado dos cuantas vuestras ya por el tiempo, ¿eh? Me he considerado joven y me dicen que me considero bastante bien, pero... Estás en la que te sientes. Sí, ¿no? He dado muchas vueltas, la verdad que sí. Muchas vueltas, y bueno, eso me ha servido también, ¿no?, pues en el mundo del fútbol, pues te llevas aprendizajes, lo que es también, bueno, experiencia, ¿no?, dentro de un campo, y bueno, esperemos que aún me queden años buenos. Bueno, mes de noviembre, brillante, ¿no? Sobre doce puntos en un juego, el litigio, siete cosechados, la victoria, el otro día, en un partidazo, partido serio en Baja Ronda, con un resultado incluso corto, que podría haber sido de ese campeonato, un mes de noviembre para seguir la pauta, ¿no? Sí. Lo que debe de marcar la pauta, ¿no? Sí, creo que el equipo ha hecho un mes de noviembre muy, muy bueno, ¿no?, con esta primera victoria, que ya te digo que yo creo que fue el punto de inflexión para que cambie un poquito el chip, y luego, pues bueno, la Copa del Rey te pones por enteras y consigues remontar, que también es importante, en Nástic también, en Tarragona, el equipo creo que hizo un Aragón muy serio, y para mí, el día del fútbol, no, el equipo no merece, no merece perder. Hicimos una segunda parte, y bueno... Mínimo el plazo, mínimo. Bajo el punto de vista, sí, pero no al final esto es fútbol y todo lo que pasa, y... Y el fin de semana pasado, pues con la misma dinámica, y que incluso fue un partido muy serio, se creó los resultados, y bueno, pues... Esa es la línea, sabemos lo que hay que hacer, y ahora este fin de semana hay que seguir igual, y sacar los puntos aquí en casa. Tenemos un poco a pensar en partidos que hemos perdido puntos o que nos hemos perdido, yo no sé si falta de concentración o por detalles, que al final, de pasar a poder ganar, pasamos a perder por detalles, no vamos a hablar ya de los últimos minutos, es que... es un poco de todo, ¿no? Al final, tú tienes que estar con entrada, o por ejemplo, veintisiete, noventa y ocho, veintiséis minutos por el partido, porque al final, aquí está jugando gente que tiene mucho nivel, gente que, sobre todo, marca mucha diferencia arriba, ¿no? Que parece que no... de media ocasión que generan un gol, y... se te queda, pues, de la cara, decir... No, no, no mereces esto, pero bueno, es un aprendizaje, creo que ya todo el mundo lo tiene... ya en el consciente de que no podemos relajarnos ni un segundo, y bueno, pues, eso ya que nos sirva para que de aquí en adelante, a muerte, lo que duele el partido. Hablamos del presente, el sábado partido frente al Lugo, el cuarto equipo fuera en sus habilidades mejor, en casa estamos confidiendo, rival difícil, un rival que acaba de extender el segundo, ¿no? Que se ha reforzado bien también. Rival muy, muy complicado, que se ha reforzado bien, yo también lo sigo bastante porque tengo un... un buen amigo ahí que es armorgado, ¿no? que es el central, me gusta ver los partidos de los rivales, de los amigos que tengo, la verdad que tiene muy buen equipo, es un equipo trabajado y... va a ser un partido muy, muy duro, pero bueno, es lo que te digo, ellos vienen a nuestra casa, son buenos visitantes, pero nosotros jugamos en las llanas, así que cada uno tiene sus puntos fuertes y... aquí la moneda se tiene que cantar por parte del River. Inicio de la semana vallega, como se ha catalogado, luego el jueves partido de Copa frente al Celta, para cerrar después el mejor final deportivo de la Comunidad. Vaya gestor, ¿no? Semana de estrella Galicia. Sí, 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 sí. Sí, bueno, es una semana dura, pero yo creo que hay que verlo desde que es una semana muy bonita y sobre todo ilusionante, ¿no? Vas a jugar contra tres auténticos equipazos, vas a visitar un campo como Riazor, vas a tener una primera división en las llanas y te viene un vídeo de fútbol profesional como es el Loco a casa. O sea que al final hay que verlo como una oportunidad, como algo ilusionante y utilizar esto de cara a nosotros como motivación para esta semana tan dura y tan bonita. Pero la Copa es importante también, ¿no? Sí, y la Copa... La guerra ya sea la Liga. Claro, para mí lo principal es, al final, es la Liga que es lo que te da de comer y es lo importante, ¿no? La Copa, pues bueno, es un premio, es bonito, siempre gusta, ¿no? Porque también es más seguido, es más televisado y, bueno... Un escaparate. Sí, es un escaparate y yo creo también que a la gente de aquí y a la afección le ilusiona mucho, pero bueno... Yo soy dos que piensa que... Yo es que no he pensado en el partido de Celta. He pensado en el del Lugo y cuando ya acabé el del Lugo ya me pondré con ese que aquí lo primero que tenemos es la final del sábado. Pero a mí, no te la preguntas. ¿Tres partidos en siete ocho días? A mí me gusta. Me gusta porque la semana se me hace corta, me gusta porque enseguida tienes ya el gusanillo de volver a jugar... Sí que va a ser exigente, somos conscientes, porque al final son tres partidos, son tres partidos muy duros. Pero lo que te digo es que lo enfrento con ilusión y muchas gracias. Gracias, Armando, y a seguir en el sábado. Gracias, profesor. Muchas gracias.